Comenzamos a grabar. Ayer discutimos grafos simples y vimos algunas propiedades básicas. Vimos los componentes de estos grafos simples. Habíamos visto esto en el fondo. Vimos grafos simples. Y vimos que en estos grafos simples hay ciertas propiedades. Primero vimos cómo se compone un grafo que está compuesto de nodos y de arcos. Vimos algunas propiedades, como por ejemplo isomorfismo. Vimos cómo nosotros podemos ver si es que dos grafos son isomórficos. Se asignan de la misma forma. Vimos cómo se puede hacer esto mediante análisis visual. Y finalmente vimos cómo se puede hacer esto utilizando los grados de los distintos nodos para hacerlo de una forma más formal. Y después, finalmente, vimos cómo se puede representar un grafo usando una matriz de adyacencia. Que finalmente es la representación numérica, o en una forma de matriz, de un grafo que se representa de forma visual. Y no solamente vimos eso, sino que vimos también el concepto de un camino. Que es cómo yo llego a un nodo desde otro nodo. Y no solo vimos el concepto de un camino, sino que vimos el concepto de conectividad. De que un nodo esté conectado a otro nodo, si es que hay un camino entre ellos. En la clase de hoy, vamos a seguir ahondando en algunos conceptos de grafos simples. Pero además, vamos a entrar también al mundo de los grafos dirigidos. Y aquí van a cambiar algunas propiedades. Y vamos a ver qué particularidades y qué propiedades en particular cambian. Y qué impacto tienen sobre las propiedades que hemos visto. Entonces, habíamos visto el concepto de un camino. Que un camino es básicamente la secuencia de arcos, o la secuencia de nodos, que yo tengo que recorrer para llegar de un nodo a otro. Aparte de un camino, yo puedo tener un ciclo. Y un ciclo, básicamente, dentro de un camino, o sea, dentro de un grafo, es un camino en el que un nodo aparece más de una vez. Entonces, si yo tengo... ¿Cuál es el camino más corto entre N1 y N6? Por ejemplo. Este es un camino en el que cada nodo aparece máximo una vez. ¿Cierto? Es decir, si yo quiero llegar de N1 a N6, yo puedo irme a través de N3, a través de N5 y N6, por ejemplo. Sin embargo, yo podría hacer un camino más largo. Por ejemplo, podría ir N1, N3, N5, N6, N4, después de nuevo, N3, después de nuevo, N5, y después de nuevo, N6. ¿Qué hice yo? Llegué acá, 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 y me dio una vuelta. ¿Esto es un camino? ¿Lo que yo hice para llegar de N1 a N6? ¿Es un camino? En ambos, profesor, que parece emocional. Pero veamos la definición de un camino. ¿Se acuerdan cuál era la definición de un camino? No, 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 no. Es un camino, efectivamente. Acuérdense que un camino es simplemente una secuencia de nodos, o de arcos, que me permite llegar de un nodo inicial a un nodo final. No me dice absolutamente nada de cuántas veces aparece cada nodo, o de si ese camino tiene que ser único, o si ese camino tiene que aparecer cada nodo solamente una vez, ni nada. Simplemente es un camino que me dice una secuencia de nodos, perdón, una colección de nodos, que me permite llegar de un nodo A a un nodo B. Esto que estamos viendo acá en esta figura es efectivamente un camino. Ahora, ¿es el camino más corto? No. Claramente no. ¿Por qué? Porque el camino más corto, en un camino más corto, siempre, cada nodo va a aparecer máximo una sola vez. Y ahí sí. Este no es el camino más corto. ¿Por qué? Porque acá me di una tremenda vuelta que era completamente innecesaria. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un camino. Entonces, un ciclo es un camino en donde un nodo aparece dos o más veces. Es una característica. Para saber lo que es un ciclo, necesito la definición de qué es lo que es un camino. Ahora, un ciclo, sí o sí, es un camino de largo mayor que dos. ¿Ya? Entonces, un ciclo y tiene, bueno, tiene largo más que dos y tiene que tener un nodo, al menos un nodo, que aparezca dos o más veces. Eso es lo que se define como un ciclo dentro de un gráfico. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Un ciclo, finalmente, es un camino cerrado, que significa cerrado, que pasa de nuevo por el mismo nodo, ¿Ya? Significa que el nodo está dos veces dentro del mismo camino, de largo mayor que dos. ¿Ya? Que no se cruza a sí mismo. Ojo, ir, ida y vuelta de un nodo a otro no es un ciclo. Esto de acá no es un ciclo. ¿Ya? Esto, ir allá y después de vuelta no es un ciclo. Es un camino. Es un camino, sí. ¿Ya? El camino sería N4, N5 y después N4. ¿Cierto? ¿Pero cuál es el problema? Este camino tiene que tener un largo mayor que dos. ¿Ya? ¿Y cómo yo mido el largo de un camino? Con los arcos próximos, ¿no? Con los arcos, justamente, con la cantidad de arcos que transitan. Entonces, el camino N4, N5, N4 tiene largo tres, o sea, perdón, dos. Dos. Ahí hay uno y ahí está el segundo. Dos arcos. Un arco de ida y un arco de vuelta. Eso es largo dos. Pero para que sea un ciclo, tiene que ser un largo mayor que dos. Esto no es un ciclo, esto sí es un ciclo. ¿Ya? Ahora, podemos ahora distinguir, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era la conectividad, o lo que era un grafo conectado? ¿Ya? Que era que todos los nodos de ese grafo estaban conectados. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los componentes de un grafo. Un componente de un grafo es básicamente el conjunto máximo de nodos conectados. Entonces, tenemos este ejemplo que es el grafo G1. Este grafo G1 no es un grafo conectado, ¿cierto? Lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Por qué? Porque el nodo N7 no está conectado con el resto de los nodos. ¿Ya? No está conectado. Entonces, este grafo G1 sí tiene dos componentes. un componente está compuesto por los nodos N1 hasta N6 que son estos de acá y el otro componente está compuesto por el nodo N7. Son dos componentes distintos que por separado forman grafos conectados. Entonces, ¿qué significa un componente? Un componente básicamente es un subgrafo que está completamente conectado. Un subgrafo conectado dentro de un grafo más grande. Es una definición súper simple. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes de los grafos. ¿Profe? ¿Sí? O sea, ese ejemplo posee dos componentes, ¿cierto? Exactamente. El primer componente sería este de acá y el segundo componente sería este. Y hasta ahora hemos hablado de grafos. Y les he mencionado solamente, de manera muy superficial, la palabra árbol. ¿Cierto? Ya. Llegó la hora. Vamos a ver ahora lo que es un árbol. Y un árbol, básicamente, es un grafo conectado sin ciclo. ¿Por qué ahora podemos hablar de qué es lo que es un árbol? Porque ahora sabemos lo que es un grafo, sabemos lo que es que sea conectado, y sabemos qué significa que no tenga ciclo. Ahora, hay distintas formas de ver o de representar gráficamente un árbol. fíjense en el ejemplo que estamos viendo acá. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de árboles. ¿Cierto? Como el que tenemos a la izquierda, que es un árbol desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos representado así. Ya, tenemos una raíz y tenemos las hojas del árbol. ¿Cierto? Y de alguna manera esto va fluyendo de la raíz hacia las hojas. Y así lo hemos representado siempre. Rápidamente, ¿qué me pueden decir de este árbol en comparación con este? ¿Profe? ¿Son isomórficos o no? No son isomórficos, ¿cierto? No son isomórficos, ¿cierto? ¿Por qué yo sé inmediatamente que no son isomórficos? Porque aquí tengo un nodo con grado 5. Aquí, ¿dónde hay un nodo con grado 5? No hay ninguno. ¿Cierto? Aquí hay un nodo con grado 2, aquí también, aquí hay uno con grado 3. No hay ningún nodo con grado 5. Entonces, yo sé inmediatamente que no son isomórficos. isomórficos. Sin embargo, ambos son árboles. ¿Ya? Esto de acá también es un árbol. ¿Ya? Es un grafo. Está conectado. ¿Correcto? Todos los nodos acá están conectados. y tampoco tiene ciclos. ¿Dónde hay un ciclo acá en el grafo de la derecha? No hay ningún ciclo. Si yo quisiera introducir un ciclo, podría introducirlo por ejemplo acá. Profe, y ahí habría un ciclo. ¿Me podría recordar cómo es un ciclo, por favor? Si fuera tan amable. Por supuesto. Un ciclo es un camino en un grafo de largo mayor o igual que 2, ¿ya? Pero es un camino cerrado. ¿Qué significa que es un camino cerrado? Que es un camino en donde existe algún nodo que aparezca más de alguna vez en el mismo camino. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, acá existe un ciclo que es este de acá. ¿Ya? Porque yo puedo encontrar un camino ¿Ya? Dentro de esos cuatro nodos en donde, por ejemplo, el nodo 5 está dos veces. ¿Ya? Yo puedo decir N5, N6, N4, N3, N5. Ahí tengo un ciclo. Porque N5 está dos veces en ese mismo camino. ¿Ya? Y el largo del camino es cuatro. ¿Ya? Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro arcos el teo recorriendo. Entonces, el largo es mayor que dos y además este camino pasa dos veces por el mismo nodo. ¿Ya? Con que pase dos veces por un solo nodo ya es un camino. Ahora, puede pasar dos veces por más de un nodo y sigue siendo un camino. O sea, si yo tengo que doy tres vueltas acá y paso tres veces por todos estos nodos, también sigue siendo un camino. ¿Basta con que pase por un nodo más de una vez? ¿Una sola vez? Para que sea un camino. Un segundito que viene gente entrando. Allá no. Ya. Entonces, fíjense que en el árbol en ninguno de los dos, en el de la izquierda o en el de la derecha hay ciclos. Ya, en ninguno. Basta con que yo haga esto para que esto deje de ser un árbol. ¿Ya? ¿Por qué dejaría de ser un árbol? Porque ahora tendría un ciclo. Ya, entre N3, N5 y N6. ¿Ya? Empezaría a existir un ciclo y ya no podría ser un árbol. Lo mismo si yo hiciera acá, por ejemplo. Ahora tendría un ciclo aquí y dejaría de ser un árbol. ¿Ya? Entonces, por ahora, esto es un árbol. Es un grafo ¿Ya? Conectado, están todos los nodos conectados y no tiene ciclo. Y lo otro, que es otra forma de verlo, ¿Ya? Que es equivalente a decir que es un grafo conectado sin ciclos. La otra definición es decir que es un grafo con caminos únicos entre cada par de nodos. ¿Ya? Si yo elijo cualquier par de nodos ¿Ya? Cualquiera de todos los nodos que están en el grafo siempre va a haber solamente un camino entre esos dos nodos. Solamente un camino. No puede haber más de un camino entre esos dos nodos. ¿Ya? Si hay más de un camino distinto entre dos nodos significa que hay ciclos. Por ejemplo Digamos el camino entre N1 y N6 ¿Ya? En este caso tenemos dos caminos distintos. Podemos irnos por N3 por N5 y N6 o podemos irnos por N3 N4 y N6 Son dos caminos distintos. ¿Ya? Pero ¿Por qué tenemos dos caminos distintos? Justamente porque aquí hay un ciclo. Entonces cuando usted esté haciendo un algoritmo de búsqueda y se dé cuenta que el algoritmo le está tirando dos caminos distintos usted se tiene que dar cuenta de que su algoritmo de búsqueda no está buscando sobre un árbol y tiene que refinar ese árbol. Eso le va a servir más adelante. ¿Ya? Entonces un árbol básicamente es un grafo conectado sin ciclos que es equivalente a decir que es un grafo con caminos únicos entre cada par de nodos. Ahora ¿qué gracia tiene decir que es un grafo con caminos únicos entre cada par de nodos? Esto es una tremenda propiedad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en la raíz de un árbol existe solamente un camino para llegar de la raíz del árbol a cualquiera de las soluciones o hojas del árbol. Solamente existe un camino para llegar de la raíz a cualquiera de las hojas. No existen dos formas de llegar y eso es una tremenda propiedad. ¿Por qué? Imagínense que nosotros acá estamos al inicio de un programa y estas hojas que están al final del programa son las soluciones que nosotros queremos buscar. Esto significa que en el momento en que nuestro grafo encuentre el camino para llegar de la raíz a una de estas soluciones significa que encontramos la solución óptima para llegar de esa raíz a esa solución. ¿Por qué es la solución óptima? Porque no existe otra forma de llegar de esa raíz a esa solución. ¿Magia? No. Propiedades matemáticas. Por eso es tan importante estudiar estas propiedades matemáticas. Aquí me van a creer brujo. Pero no es para meterles miedo ni nada. Sino que estas son cosas que ustedes van a utilizar y lo van a utilizar en concreto en algoritmos y en inteligencia artificial. Esta es una propiedad de los grafos y en particular que se usa mucho en árboles que es el coloreo de árboles. En el fondo ¿cuántos colores tengo que usar yo para pintar un grafo o pintar un árbol con la siguiente restricción? Que si yo tengo dos nodos que están inmediatamente conectados por un arco esos dos nodos no pueden ser del mismo color. Solamente esa restricción. Y la propiedad que mide la cantidad de colores que yo tengo que usar para pintar un grafo usando esa restricción se llama el número cromático o la función chi de un grafo g. ¿Ya? Y el número cromático es siempre menor o igual al diámetro de este grafo. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es el largo del camino más largo que tiene este grafo. ¿Ya? El diámetro de un grafo es el tamaño del camino más largo que hay dentro de un grafo. ¿Ya? Si yo pongo a estirar un camino y estiro todos los caminos que hay dentro de este grafo ¿Cuál es el camino más largo? Ya, ese es el diámetro de un grafo. Y la gracia una de las propiedades que tienen los árboles es que el número cromático de cualquier árbol sea cual sea el árbol es siempre dos. Yo con dos colores siempre puedo colorear un árbol. ¿Cómo? Así. Por ejemplo, para la raíz uso un cierto color. Entonces, para todos los hijos de la raíz yo uso el otro color. Y para todos los hijos de esos hijos de la raíz uso el siguiente color. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Escojo un nodo como raíz que sería este nodo N1. Si el largo del camino de la raíz a un nodo a un nodo el que sea es par, entonces, ese nodo colorealo con el mismo color que la raíz. O sea, rojo. Y si el largo de ese camino de la raíz al nodo es impar, ese nodo colorealo verde. Ahora, ¿por qué yo puedo hacer esto? Solamente y exclusivamente porque no tengo ciclos. Si yo tuviera ciclos no podría hacer esto. Por ejemplo, si yo tuviera ese arco ahí yo no podría poner estos dos nodos del mismo color. Por la restricción de que los dos nodos inmediatamente conectados no pueden tener el mismo color. ¿Ya? Pero como en los árboles no tengo ciclos jamás, ¿ya? Yo puedo determinar que con dos colores siempre puedo colorear cualquier árbol. ¿Ya? Es una propiedad interesante. Ahora vamos a ver otro concepto que son los subgrafos de expansión. Y esto nos va a servir cuando los grafos son demasiado grandes para poder analizarlos o son demasiado complejos. O cuando tenemos un ciclo en un grafo y ese ciclo nos impide poder analizar ese grafo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un caso como por ejemplo este? ¿Ya? Y queremos analizar esto como un grafo. Pero tenemos este problema. Tenemos ese ciclo y ese ciclo no nos deja hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer nosotros es eliminar uno de estos arcos para poder eliminar el ciclo. ¿Ya? Si eliminamos uno de esos arcos desaparece el ciclo. ¿Cierto? Ya, pero profe, no se vuelva loco. Está eliminando el ciclo. O sea, está cambiando el grafo completo. Sí, es verdad. Está cambiando el grafo completo. Pero hay una técnica que usa como base los subgrafos de expansión. ¿Ya? que se llama la técnica del Katset. Ya vamos a ver cómo se dice. Primero, les voy a introducir el concepto de subgrafo de expansión. Una vez que veamos lo que es un subgrafo de expansión, vamos a ver la técnica de Katset para poder analizar estos árboles. Entonces, subgrafo de expansión. Tenemos un subgrafo de expansión, SG. Ya, vamos a ver primero la definición formal de un grafo G. Y este grafo G, recordemos la definición de un grafo que es un conjunto o un set de nodos y arcos. Nodos N, arcos E. ¿Por qué arcos E, profe, y no arcos A? Es porque yo lo saco de la traducción del inglés y arcos en inglés es edges. Y por eso es E. Nodos viene de nodes en inglés y la N se mantiene. Por eso es N, E. No tiene más ciencia que eso. Entonces, un subgrafo de expansión de este grafo es un subgrafo, o sea, es un subconjunto de este grafo que contiene todos los nodos de G. O sea, contiene este set de nodos completo. No puede dejar ningún nodo fuera. Entonces, el subgrafo de expansión de este nodo G es un nuevo grafo, pero es un subgrafo de este, pero también es un grafo. Entonces, contiene su propio set de nodos y su propio set de arcos. Ahora, fíjense en esta primera propiedad. El set N2, que son los nodos de este subgrafo de expansión, es exactamente el mismo set de nodos que el grafo original, que es N1. Son los mismos nodos. El subgrafo de expansión tiene que tener los mismos nodos que el grafo original. Pero, los arcos son distintos. No tengo todos los arcos. Entonces, el subgrafo de expansión es un grafo igual al original en términos de los nodos, pero con un subset de los arcos. Entonces, el subgrafo de expansión es un subgrafo que me va a permitir minimizar la estructura de un grafo. Minimizarla ¿cómo? A mantener los mismos nodos, pero utilizando el mínimo de arcos posible para mantener la estructura de esos nodos conectada. es como simplificar un grafo, por decirlo así. Eliminar todos los arcos que sean redundantes y que sean innecesarios para mantener ese grafo conectado. Está bueno, está bueno. ¿Profe? O sea, hay este igualando los nodos del subgrafo con los del grafo principal, ¿o no? Así es. Los nodos son exactamente los mismos. Tengo que mantener los mismos nodos. Ahora, lo que yo hago con el subgrafo de expansión es eliminar algunos arcos. ¿Cuáles arcos? En particular, los arcos que sobran para la integridad de la conectividad del grafo. En particular, les voy a mostrar esto a través de un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos este grafo acá? Es como un rombo. Tenemos estos nodos. Tenemos estos cuatro nodos. Cualquier subgrafo de expansión tiene que tener estos mismos cuatro nodos. Los tengo que mantener. Pero, ¿qué pasa si el grafo original trae todos estos arcos? Los que están en negro y los que están en naranjo. Y yo ahí estoy viendo que hay hartos ciclos. Por ejemplo, hay un ciclo ahí, hay un ciclo ahí, y hay un ciclo grande también. ¿Cierto? Si yo me doy la cuenta por todo lo de afuera, más hay ciclo en intermedio y toda la opción. Si yo quiero analizar este grafo completo, probablemente es bastante difícil de analizar. ¿Por qué? Porque hay muchos ciclos. Entonces, yo podría decir, ya, ok, quiero un subgrafo de expansión de este grafo, que es una versión simplificada de este grafo. Y esta podría ser, por ejemplo, si yo elimino este de acá, y yo elimino este de acá. Obtengo un subgrafo de expansión. Ese subgrafo de expansión contiene los mismos nodos. ¿Ya? Son los mismos cuatro nodos. sin embargo, fíjense que el set de arcos es menor que el set original. ¿Ya? El set original contenía uno, dos, tres, cuatro, cinco arcos. ¿Cierto? El tamaño de E1 era cinco. Y el tamaño de E2 es tres. O sea, E3, o sea, E2 solamente tiene tres arcos. Ahora, fíjense que E2 no puede ser cualquier set de arcos. ¿Ya? Tiene que mantener ciertas propiedades. que es justamente que el subgrafo también tiene que ser un grafo conectado. O sea, los cuatro nodos tienen que seguir conectados entre sí. Y fíjense que estos tres arcos hacen la pega de conectar estos cuatro nodos. ¿Ya? Yo puedo armar cualquier camino o de cualquiera de estos cuatro nodos, uno, dos, tres, y cuatro, yo puedo llegar a cualquiera de los otros cuatro nodos, o sea, a cualquiera de los otros tres nodos, simplemente siguiendo los arcos que están en E2. Tal vez no están todos los caminos más cortos que me hubiesen gustado, ¿Ya? Porque yo eliminé este de acá y eliminé este de acá, pero puedo llegar de un nodo a otro, ¿Ya? Sigue siendo un grafo conectado, ¿Ya? Lo que yo hice es simplemente eliminar algunos arcos. Y eso es un subgrafo de expansión. Ahora, un subgrafo de expansión puede contener ciclos, ¿Ya? No hay ninguna restricción al respecto. Pero esto lo vamos a decorar un poquito más, y vamos a hablar de un árbol de expansión. ¿Ya? Y un árbol de expansión es un subgrafo de expansión, que es lo que estábamos viendo acá, que es todo esto, es un subgrafo de expansión que además es un árbol. ¿Ya? Y que es la particularidad de un árbol es que es un grafo conectado que no tiene ciclos. ¿Ya? Y nosotros ahora lo que vamos a hacer en este curso es explotar el concepto de árboles de expansión. Es lo que más vamos a utilizar en algoritmos y en inteligencia artificial. Los árboles de expansión es lo que más se usa. Porque los subgrafos de expansión no tienen ninguna propiedad en particular. Por ejemplo, un subgrafo de expansión no necesariamente está conectado. Simplemente es un subgrafo. Un grafo puede estar conectado como puede no estar conectado. Un subgrafo también puede estar conectado como puede no estar conectado. En cambio, un árbol me exige que sea un grafo conectado y que además no tenga ciclos. Entonces, tiene ciertas exigencias, pero por otro lado tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, de que de la raíz a cada hoja siempre hay un solo camino. Por ejemplo, también, de que el número cromático de cualquier árbol es siempre dos. Ahora, muchos de ustedes se quedaron preguntando ¿y de qué me sirve a mí el número cromático de un árbol? ¿Para qué? Pónganse en el siguiente caso. Esto se llama ajedrez. y cada color es un jugador. cada color representa un jugador. Ahí está. Yo con los colores puedo representar a quién le va a tocar. ganar. Y yo, con mi algoritmo de búsqueda, sé que si yo parto, yo puedo ir a buscar una solución en donde a mí me va a tocar ganar. Porque, ¿qué pasa si yo no tengo los colores? Y yo estoy acá y yo encuentro una solución que gana. Y estoy súper feliz. porque vi que esa solución gana. Pero no me di cuenta de que esa solución gana para mi adversario. No, tengo que ganar yo. No mi adversario. Entonces, el número cromático me ayuda a decir, ok, yo voy a filtrar. No me interesa las jugadas en donde gane mi adversario. Me interesa ver solo las jugadas que corresponden a mi jugador. Esta es, por ejemplo, una aplicación del número cromático. ¿Ya? Para que no crean que estoy loco y estoy enseñando puras cosas. Bueno, si es que estoy loco me da lo mismo porque estoy un poco loco. Es verdad. Entonces, volviendo al tema de los árboles de expansión, acá hay otro ejemplo. Esto es un grafo un poco más complejo. Fíjense que aquí tenemos ciclos y tenemos varios ciclos. ¿Cierto? ¿Dónde hay ciclos? Hay un ciclo, hay un ciclo, hay un ciclo, hay un ciclo, hay un ciclo. ¿Cierto? Y podemos encontrar más si nos ponemos a buscar. Esto es un grafo. Entonces, podemos ponernos a encontrar distintos árboles de expansión para el mismo grafo. Por ejemplo, esto sería un árbol de expansión para este grafo. este árbol de expansión cubre todos los nodos. Todos los nodos, en este caso, son tocados por algún arco de este árbol de expansión. ¿Sí? Eso significa que el grafo o el árbol de expansión produce un grafo que está conectado. Eso significa que toca todos los nodos. Y que además, no hay ningún ciclo. Fíjense, no hay ningún ciclo. Este es un árbol de expansión. Aquí, por ejemplo, tienen otro. Y este es distinto. Completamente distinto. Usa otros arcos completamente distintos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro problema? ¿Ya? Acá, digo ya, encuentre cuál es la cantidad de árboles de expansión distintos que podemos encontrar en este grafo. ¿Cómo lo solucionarían ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es trivial, ¿cierto? No es trivial. Bueno, y ahora tampoco les voy a dar la solución. No existe una fórmula en particular para que me permita hacer esto a nivel de cualquier tipo de grafo. Hay algunas fórmulas para ciertos tipos de grafos con ciertas propiedades, pero no hay una bala de plata que te diga, mira, para el grafo que sea, con la propiedad que sea, esta es la cantidad de árboles de expansión. ¿Ya? No existe una fórmula así. Normalmente lo que uno tiene que hacer es separar esto por casos. ¿Ya? Por ejemplo, ir cortando esto. ¿Ya? Por ejemplo, ya, mantengo esta estructura, ¿cuáles son todas las permutaciones que puedo hacer acá? ¿Ya? Por ejemplo, por 10. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora cambio esta estructura y sé que, por ejemplo, toda esta, puedo hacer 10 permutaciones. Entonces, por cada cambio que puedo hacer acá, lo multiplico por cosas así. Pero eso es una cosa de prueba y error. ¿Ya? De contar combinaciones. ¿Ya? Y es bastante manual. ¿Ya? Contar la combinación de árboles de expansión. Por lo cual, no hay una fórmula que te permita solucionar esto en tiempo polinomial. Y si alguien encuentra uno, documentela bien, publiquela y te ganan un millón de dólares. ¿Ya? Acuérdense de las preguntas del Instituto Clay de Matemáticas, de los problemas Millennium. Eso con respecto a árboles de expansión. Entonces, tenemos distintos tipos de árboles de expansión. Sin embargo, podemos ir refinando el problema mucho más. En este caso, estamos viendo que todos los arcos tienen, o sea, son iguales. Este arco es exactamente igual a ese arco y exactamente igual a ese arco. ¿Qué pasa si los arcos ahora son distintos? ¿Ya? ¿Qué pasa si los arcos ahora tienen un valor o tienen un peso? ¿Ya? Como lo vieron en la optimización. ¿Qué pasa si acá hay un costo? Por ejemplo, uno, dos, tres. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si queremos encontrar el árbol de expansión que tiene el menor peso? ¿Cómo lo hacemos? Con el camino más corto, ¿no? Camino más corto, ¿cierto? Pero, ¿conocen ustedes un algoritmo? O sea, esto lo podemos hacer a mano, ¿cierto? En un grafo de este porte. En este caso, es fácil. el grafo de expansión con menor peso es este. Pero, ¿cuál sería la fórmula genérica para hacer esto? Esto es un problema que espero hayan visto en optimización, que es el problema de flujo en redes. que es el problema de distribución a menor costo, por decirlo así. Y este es un problema NP completo también. O sea, no hay una fórmula rápida y eficiente de determinar cuál es el árbol de expansión con el menor peso que sirva para problemas muy grandes. para algo así, este porte súper inocuo, súper súper ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Bueno, ahora mismo. Inocente. Esa es la verdad que estaba buscando. ¿Súper inocente el problema como esto? Claro, sí, se puede hacer rápido. Pero para problemas realistas en donde uno tiene cientos de nodos, miles de nodos y miles de arcos con miles de pesos, los algoritmos tradicionales lamentablemente no funcionan. ¿Por qué? Porque requieren un tiempo exponencial de solución. Es justamente uno de los problemas que tenemos en la computación. Y no solo en la computación, sino que en la ingeniería. ¿Cómo resolver problemas NP completos en tiempo P? Polinomial. Que es, de nuevo, una de las preguntas Millennium del Instituto Cley de Matemáticas. Si usted la resuelve, se gana un millón de dólares y es muy feliz por el resto. No sé si de su vida porque un millón de dólares no creo que te alcance el resto de la vida, pero sí por lo menos un par de décadas pasándolo así en el Caribe. y con eso terminamos la unidad de grafos simples, que es una introducción a los grafos y ahora vamos a pasar a la unidad de adultos, que son los grafos dirigidos. Los grafos dirigidos tienen una aplicación mucho más realista en las ciencias de la computación. Los grafos simples se usan más en ingeniería industrial, por ejemplo, en donde uno puede ir, por ejemplo, se simulan mucho, por ejemplo, carreteras, en donde los pesos son las distancias de una carretera y una carretera uno puede, o un camino, uno puede transitarlo en ambos sentidos y no hay ningún problema. En un computador uno no puede transitar entre estados en ambos sentidos. Normalmente uno llega desde un estado a otro y no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en un programa. Una vez que yo llegué a un estado no puedo devolverme hacia atrás. Rara vez puedo devolverme hacia atrás. Y si me devuelvo hacia atrás es a través de otras condiciones. En el fondo me estoy dando una vuelta por otro lado. No es que esté retrocediendo por el camino que viene. Entonces, en ciencia de la computación no vamos a utilizar normalmente grafos simples sino que vamos a utilizar grafos dirigidos. ¿Cuál es la particularidad de los grafos dirigidos? Justamente que los arcos de los grafos dirigidos tienen una dirección y tienen un sentido. Yo no puedo transitar entre nodos con la dirección que yo quiera sino que hay una dirección establecida. Yo puedo ir de un nodo hacia el otro nodo y no al revés. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo la definición de un grafo cambia ahora que estamos hablando de un grafo dirigido. Un grafo dirigido sigue siendo un set que contiene dos elementos nodos y arcos. En ese sentido la definición no cambia. El set de nodos sigue siendo lo mismo. Ahora, el set de arcos la definición de qué es lo que es un set de arcos cambió. Qué es lo que es un arco cambia. Antes un arco E era simplemente o bueno E en E era simplemente un set N1 N2 ¿Ya? Que era un conjunto de dos nodos sin importar el orden. Por eso usábamos la notación de conjunto. Porque en un conjunto da lo mismo el orden. ¿Cierto? Ya. Olvídense de esa definición que esa servía para los grafos simples. Pero ahora estamos hablando de grafos dirigidos. En un grafo dirigido tenemos una definición distinta. Fíjense que ahora el set de arcos es un subconjunto del producto del producto del set de nodos por el set de nodos. ¿Qué significa esto? Que ahora E es esto. Entonces un arco E que pertenezca a este set de arcos va a tener esta forma. va a ser un par N1 N2 va a ser un par ya no es un set de nodos sino que es un par de nodos y en un par de nodos siempre hay uno que va primero y uno que va después. ¿Ya? Este es el origen y este es el destino. Entonces para cualquier arco va desde la primera coordenada hacia la segunda coordenada. Por ejemplo en el caso de E2 E2 es igual N1 coma N3 ¿Ya? Porque va desde N1 hacia N3 Esta es la anotación. La primera coordenada es desde donde va el origen y la segunda coordenada es hacia donde va o el destino y no se puede transitar en el sentido contrario. Entonces por ejemplo E1 no solo conecta los nodos N2 y N1 sino que indica que el orden es de N1 a N2 ¿Ya? Y E1 entonces es la tupla ordenada o la secuencia N1 N2 que es distinto a decir N2 N1 son distintos son arco distintos ¿Ya? Ya entonces teníamos el concepto del grado de un nodo ¿Cierto? en un grafo simple pero ahora eso cambió entonces ahora vamos a ver cómo se miden los grados en un grafo dirigido entonces como en el grafo dirigido tenemos el concepto de direccionalidad ¿Ya? el concepto de los grados va a cambiar también y el concepto de los grados ahora tiene que ver con la direccionalidad antes los grados era solamente una medida de cuántos nodos o sea cuántos arcos estaban conectados al nodo ahora los grados los vamos a medir de dos formas los grados de entrada y los grados de salida que es básicamente cuántos arcos entran al nodo y cuántos arcos salen del nodo ¿Ya? los separamos en dos entonces para cada nodo del grafo definimos INDEC en vez de D Degree INDEC que es los grados de entrada que es el número de arcos que están los arcos dirigidos que están dirigidos inmediatamente hacia N o sea todos los arcos que son X coma N o sea que la segunda coordenada es N ¿Ya? Acuérdense que en un arco dirigido la primera coordenada es el origen o sea de donde sale y la segunda coordenada es el destino que es a donde llega entonces con INDEC lo que queremos medir es todos los arcos que llegan a este nodo N ¿Ya? Después tenemos OUTDEC y OUTDEC es lo mismo pero al revés todos los arcos que salen desde N y van a parar a cualquier otro nodo ¿Ok? Y es el número de arcos arcos o bueno le puse aristas pero son arcos que están dirigidos inmediatamente desde N o sea que salen desde N ¿Ya? Entonces una vez que calculamos los grados de entrada y los grados de salida simplemente el grado de un nodo es la suma de estas dos ¿Ya? El grado de N es los grados de entrada más los grados de salida ¿Ya? ¿Cómo estamos de hora? Ya estamos pasados ya caché que se empiezan a ir y ya sé que estamos en la hora porque se empiezan a ir y a ir y desaparecen Ya vamos a dejar esto entonces hasta acá y vamos a seguir con esto el jueves ¿Ya? Vamos a seguir con grafos dirigidos y vamos a ver hartas herramientas para calcular cosas bastante interesantes con grafos dirigidos Eso Entonces nos vemos el día jueves por favor avísenle